Cali firme a la una de la mañana, nadie duerme, porque esto es una infamia que nos hacen a nosotros, estamos bien aquí, es una infamia que nos ataque, cuando estábamos tranquilitos, orando, en buen plan, en paz, otra, 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 miren para arriba, miren para arriba. ¿Tú eres voluntario médico? Mira, más voluntariado médico, mira, mira, está la gente bonita apoyando, y no está peleando, el mal está firme, apoyando, mira, más voluntariado médico, para donde tú mires, hay paramédicos, uy, fue puta. ¡Toma! ¡Toma, de puta! ¡Más vacinos, más vacinos! ¡Más vacinos! ¿Qué piensas? ¿Qué es eso? ¿Esto es lacrimógeno? ¿Esto es lacrimógeno? No se lo huelan. Mira, los muchachos hacen cortinas de humo. Juan, ¿cómo está la carga de tu teléfono? Dios. Mira, 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 más gas por ahí, mira, 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 mira. Esto te lo acepto, Martina. A lo bien, si hay revuelta en la calle, listo, yo le acepto que nos gaseen cuando ya hay la pelotera, pero que nos disparen con armas letales, que disparen armas de fuego, no, parce, no. Juan, para la gente que está grabando la información y los medios que están aquí, por favor, informa dónde está la dirección, en qué parte de Cali. Esto es Santiago de Cali, estamos en el norte de la ciudad, a la salida de Cali, en la carrera primera, carrera primera con 70, a la altura de la 14 de Cali, en el puente peatronal, aquí estoy en todo el puentecito peatronal de la 14 de Cali. Aquí se sale para el aeropuerto de Cali, ya está la salida de Cali, ya es el límite, afuerita. Escúchame, Juan, está Wanda Caribe, ¿lo puedes aceptar? ¿Puedes aceptarlo para que entre? Me voy a salir para que aceptes Wanda Caribe, ¿vale? Vale, preciosa, muchas gracias por el apoyo. Abrazo, fuerza, fuerza. No se importa, no.